Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, tenemos que hablar del tema de corrupción en el fútbol boliviano. Como ustedes saben, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el anterior, bueno, ya no recuerdo bien, pero la anterior semana, pues, lanzó esta bomba de que había corrupción a maño de partidos y la anterior semana, ya el día viernes, jueves, el día jueves en realidad, Libertad Grama Moré despedía a este jugador, Grover Carrillo, por unos audios que habían salido, ¿no? En el caso, a maño de partidos, el jugador ha salido a defenderse, ha dicho que él más bien pasó esos audios a su representante y él nunca tuvo nada que ver, pero Libertad Grama Moré ya lo acusó. El día de hoy, y es un audio que está subido en este canal, ustedes lo pueden revisar, el presidente de Bacadí es el señor Marco Rodríguez, que ha sido ex vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol y ustedes saben las que se ha mandado durante la pandemia, pues ha sido pescado con un audio de 5.28 segundos que ustedes lo pueden escuchar en este canal, reitero nuevamente, donde quiere comprar un partido y habla de nombres, ¿no? Nombra árbitros y nombra jugadores de Nacional Potosí, yo creo que es el partido Bacadíes vs. Nacional Potosí, donde recuerden que sí, el señor Potosí ganó por golea de ese partido. Y también el día de hoy la presidenta de Independiente ha identificado, dice, no ha dado nombres a cuatro implicados en el tema de maño de partidos y seguramente estos días se van a filtrar los nombres, pero la cuestión es que van saliendo nombres, es decir, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol también el día de hoy ya ha presentado este caso ante la Fiscalía. Todo hace prever que el día de mañana no va a retornar el fútbol, sino que pues ante esta salida de casos, muy probablemente se va a suspender el fútbol boliviano por un buen tiempo, porque si es que no hubieran casos hasta el momento, pero la verdad es que están empezando a salir casos, ¿no? Y ante esta situación, el presidente de Bolívar, que ustedes saben que es uno de los que más ha invertido en el país, el día de hoy ha publicado estos tweets, que se los voy a leer. Marcelo Claure, esto es hoy 4 de septiembre, 9 y 28 de la noche, ¿no? Y uno contribuyendo millones de dólares propios para que árbitros, dirigentes y jugadores corruptos se ensucien al fútbol boliviano. Hoy he escuchado audios, he visto mensajes que me demuestran que nuestro fútbol está plagado de corrupción. No sé si es posible volver a jugar sin saber quién está comprado. Y este tweet, 12 minutos después, si no veo una reestructuración total del fútbol boliviano, donde se haga una verdadera investigación, donde se castiga a los corruptos y se limpie toda esta corrupción, se acabó el proyecto Bolívar para mí y seré el primero en irme de Bolivia y no invertir más. Es inédito invertir en algo que está podrido de corrupción. Son las palabras del presidente Bolívar. Bueno, hay que ser sincero, ¿no? Claure sí le ha estado dando bastante dinero al fútbol boliviano. Yo no creo que haya jugadores de Bolívar implicados en estos casos. Pero la verdad es que, repito nuevamente, están empezando a aparecer audios. Está empezando a aparecer pruebas. Y pues al parecer, todo, todo estaría corrupto en el fútbol boliviano. Y el audio del que Marco Rodríguez habla es este, pues, el del Nacional Potosí vs. Bacadillas en Potosí, ¿no? Donde estaba por 3 a 0 antes de finalizar el primer tiempo, ¿no? Más de 5, tiempo de tiro de esquina, Nacional Potosí vs. Bacadillas, 0. Y ustedes vieron las ganancias. O sea, así se ha puesto hoy en día.